Décima pelea, división 75 kilos, rincón rojo de La Plata, provincia de Buenos Aires, Ezequiel Osvaldo Maderna. Rincón azul de Malvinas, Argentina, provincia de Buenos Aires, Javier Francisco Maciel. Árbitro del señor Sánchez, 3 rounds de 2 minutos, décima pelea, división 75 kilos. ¡Gracias! 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 ¡Vox! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siga, siga, siga! ¡Vamos! 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 ¡Volvete! ¡Otra vez! Vuelve a trabajar. ¡No se enciven! ¡No se enciven! ¡Vamos! ¡Vuera trabaje, señor! ¡Ahí, ahí me lo hago! ¡Vamos! ¡Vuelva a empezar! ¡Vuelva a empezar! ¡Siga! ¡Afuera trabaje! ¡Siga! 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 ¡De afuera, señora! ¡No sirve ahí! ¡No sirve ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venimos! Fallo de la pelea, ganador por 14 a 3, Rincón Azul. Daniel Francisco García